capacho donde cuáles capachos no hay más hacia abajo pero primero otra otra le da miedo alimentando a las vacas en siloves hay que acercársela para que lo conozca ya no se van, no es que están comiendo no, no traen comida ahorita está llegando ahorita, ahorita, ahorita va a coger la cabecita a la negra no le digo que ya no lees nada ya no lees nada alimentando a la mona de siloves la vaca de jota jota ahí tienen el río para que tomen no lees nada no lees nada Música No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Cuál es la mona? a creció mucho el pasto mire la mona como está ya mire cuál le gusta más de la mona o la otra no le gusta ninguna es cavar no 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 Gracias por ver el video.